¿Recuerdas la clase anterior donde realizamos el patronaje de este modelo del conjunto que está acá? En la primera parte nosotros realizamos lo que es el patronaje del pantalón nos quedamos con el pendiente de la parte de la blusa top que tiene también este conjunto y esa es la que les voy a mostrar ahorita en este video La primera parte, de pronto si pasas por aquí y estás mirando este video y quieres saber en qué momento realizamos el patronaje del pantalón te voy a dejar la clase en la parte de arriba y abajo en la descripción del video para que vayas a mirar de cómo patronamos el pantalón pero en esta ocasión toca la blusa top así que no te puedes perder ese video de principio hasta final así mismo te invito a que te suscribas al canal si te gustan cada uno de estos tutoriales ¡Vamos a empezar! Voy a realizar la parte posterior y aquí lo voy a ubicar la línea esta parte de aquí que es la línea de inicio y vamos a cuadrar bien por este lado aunque de por sí esta parte del papelito ya lo tengo totalmente cuadrado entonces si ya está al inicio del papel que ya viene listo para realizar cualquier patronaje lo podemos dejar ahí voy a dar el largo del talle posterior 40 centímetros y sisa 21 esta talla es la que yo siempre realizo para que así ustedes puedan escalar y se les hace súper fácil escalen y pueden bajar de tallas también aquí voy a colocar 21 centímetros y 40 y luego voy a proceder a dar los 24 centímetros de busto y la cintura 19 más 3 en esta parte de atrás también vamos a colocar lo que es la parte de cierre ahora si ustedes van a utilizar una tela stretch alicrada que no necesita de lo que es la parte del steeper en la parte posterior lo pueden hacer ahora si no les gusta el steeper en esta parte porque se les hace difícil colocarlo y estoy hablando es que si van a utilizar una tela de tejido plano pueden hacer esta blusa en una tela stretch que no tengan ningún problema para que ustedes se la puedan colocar fácilmente pero también el patronaje está diseñado para colocar si per si ustedes quieren un tejido plano entonces por esto no se van a preocupar que si de pronto tengan que conseguir una tela licrada porque hay personas que no les gusta la tela bastante elástica ya que esto algunas personas sufren de estas clases de alergia a esta tela vamos a colocar el ancho de espalda que es 18 centímetros 18 centímetros y realizamos la línea una vez que ya tenemos esto la separación del escote es 8 centímetros y esta misma cantidad de aquí acá la vamos a subir la misma que sobra de aquí la subimos ahora la caída de hombro va a ser 2 centímetros y realizamos esta línea y vamos a bajar 2.5 colocamos de esta manera así y ya una vez que ya tenemos esta parte vamos a colocar lo que es la parte de la sisa si no la queremos tan amplia podemos elegir un ancho de hombro yo voy a elegir un ancho de hombro separando de aquí a acá un centímetro y lo voy a extender de esta manera miren que separó y luego de aquí a acá voy a dejar 8 centímetros del ancho de hombro y procedo a realizar la forma de la sisa así miren ya una vez que ya tengo esta parte posterior marco la parte de la piensa 1.5 por acá voy a subir 15 centímetros de esta manera y realizo de esta forma así ya ahí está entonces la parte posterior la tenemos esta de aquí esta partecita de acá queda como que a decisión de ustedes si lo van a hacer en una tela stretch ustedes lo hacen de esta forma y si por alguna u otra razón ustedes quieren hacerlo lo pueden colocar de aquí a acá el zipper entonces ahí vamos a colocar un centímetro hacia la parte de arriba la decisión la van a tomar ustedes no ya les doy la iniciativa y ustedes completan lo que haga falta en este caso cortamos la parte posterior voy a cortar la parte posterior hasta la parte posterior y dejamos esto así suspendido hasta que nosotros le demos los centímetros esta va a ser la parte posterior muy fácil y ahora vamos a colocar la siguiente parte ya tenemos esto y vamos a colocar la siguiente parte voy a retirar este papel y voy a agarrar este papel que está acá que este tiene también el bordecito ya totalmente cuadrado para no tener ningún inconveniente ubico de esta manera y voy a ubicar de esta manera por acá y procedemos a realizar la línea de inicio que es la línea que determina cómo es que nos queda nuestro patrón escuadro bien por acá y desde aquí vamos a proceder a colocar la ciza 21 centímetros y colocamos 45 centímetros de largo de la prenda esto de los 45 centímetros para que llegue justamente en el talle ahora si lo quieres más corto pueden realizarlo más corto eso es depende como lo quiera voy a colocar 24 centímetros por este lado y cintura 19 más más 3 para la parte de la pieza ubicamos de esta forma y vamos a ubicar esta parte 18 centímetros 18 centímetros por acá de esta manera y procedemos a colocar lo que es la distancia de la separación de escote la separación de escote tengo 8 centímetros y voy a bajar 8 centímetros más 2 entonces colocamos 10 en esta parte del escote suavizamos y como en la parte posterior yo le había dado un poco más un centímetro entonces yo voy a colocar a un centímetro no de esta manera esto de aquí lo pueden hacer con una regla o lo pueden hacer a mano alzada la parte del escote 2 centímetro 2 centímetros de caída de hombro y procedo a dar esta parte caída de hombro ahora voy a colocar desde aquí hasta la parte de acá 8 centímetros en esta parte y desde aquí acá la mitad y ubicamos hacia la parte de acá adentro 1.5 y esto es para darle la forma de lo que viene siendo la parte de la sisa esta de la sisa pueden decidir como ustedes lo la ubica yo la estoy ubicando de esta manera ahí y ya la tenemos no hay esta forma marcamos 9 centímetros por acá de la distancia y 1.5 y 1.5 subimos 10 que esto es como para marcar la línea de corte imperio que quede bien armado y realizamos una línea escuadramos bien hacia la parte de arriba llevamos y escuadramos ahí y procedemos a colocar 5 centímetros y procedemos a llevar de esta manera así, así y así vamos a cuadrarlo bien de esta forma desde acá vamos a ubicar la forma del corte imperio de con el corte bretel o el corte princesa como ustedes llamen a este corte y luego de esto voy a bajar un centímetro y lo voy a llevar así para quitar esa parte de aquí siempre esta parte aquí es donde va a tener una especie de vacío y para evitar esas bolsas en la parte de la cisa entonces nosotros quitamos esa partecita llevamos la línea de aquí hasta acá y sacamos la desigualdad que es de 2.5 de ambos lados 2.5 y 2.5 ahí de esta forma una vez que ya tenemos esta partecita ahora sí vamos a colocar la desigualdad al traslado sería del hombro y 2 centímetros y 2 centímetros así lo colocamos 2 centímetros en esa parte entonces una vez que ya nosotros tenemos miren esto de acá va al lomo de tela esta parte de aquí va al lomo de tela va cerrado en la parte de al frente y procedemos a cortar cortamos y todo esto tienen que cortarlo de esta forma para que así puedan realizar este esta blusa top y esta partecita vamos a cortar cortamos y la dibujamos la pueden colocar o la pueden dibujar yo la voy a colocar porque no hay mucho espacio acostumbro a dejar un poquito más pero en esta ocasión no se quedó entonces ahí vamos a suavizar y suavizamos la línea de score listo y listo por acá así así nos queda de esta forma es como nos queda esta partecita de atrás y esta es la parte delantera que ya llevamos a esta parte y continuamos cortando por este lado cortamos por aquí y suavizamos por este lado y así es como ya tenemos nuestra blusa top que este es el conjunto y esta es la parte delantera y esta de aquí es la parte posterior recuerda lo que te dije sobre el zipper si lo van a colocar por este lado lo van a colocar aquí al lado o de pronto lo utilizan en una tela lecrada que no necesiten recuerden que esta parte de acá va forrada vamos a colocar forrada para que tengan una idea que acá también va forrada y esta parte de acá pueden sacar la vista de esta forma les voy a dibujar para que vean como pueden sacar la vista y toda esta parte la pueden sacar de esta manera esta de aquí será vista y esto lo pueden ustedes hacer el molde luego el desmolde no utilizan desmolde y saben que la vista debe de quedar de esta manera así espero que si me hayan entendido como realizamos este patronaje miren que fácil está cualquier duda que tengan me lo hacen saber yo estaré mirando sus comentarios para así poderles ayudar y quitar cualquier inquietud que tengan nos despedimos chau chau